Pasión por el dibujo. Esa es una pregunta, nunca me la habían hecho. Todo depende de, muchas veces también, de tu estado de ánimo. ¿Qué te ha hecho como luchar dentro de tu carrera artística? ¿Qué ha significado realmente un reto para ti? Esa fue una experiencia muy bonita. Expuse en España, expuse en Zaragoza, expuse en República Dominicana también en una feria. Una gran artista colombiana, un talento total de Bucaramanga. Patricia, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Patricia, gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos conocer tu taller, tu talento. Tiene obras maravillosas y queremos saber un poco más de ti. Cuéntanos cómo fue tus inicios en el arte, cómo arrancó todo este proceso. Bueno, pues todo inició por mi pasión por el dibujo. Desde niña me gustaba dibujar lo que veía. Siempre he visto la pintura como un proceso de análisis, de análisis de la naturaleza, de análisis de lo que veo. Entonces, lo que más me ha gustado de la pintura es esa posibilidad de observar, de analizar, de estudiar las formas de estudiar el color. Entonces, siempre lo veo como de esa manera, como de un estudio de cada característica. Y pues me apasiona poder encontrar la forma de representar una figura de manera real, de manera como, pues, con el color, con el lápiz. Esas posibilidades manuales creo que son bellísimas y es lo que siempre me apasiona. Qué bien. ¿Y por qué, digamos, la pintura y de pronto no otra expresión artística? ¿Qué te llevo por eso? Sí, bueno, pues yo estudié Bellas Artes y al estudiar Bellas Artes vi muchas formas de expresión, digamos. Y sobre todo en lo contemporáneo, que es involucrando diferentes técnicas, la fotografía, el video. Nosotros en la universidad vimos fotografía, escultura, grabado, de todo un poquito. Sin embargo, desde antes, desde niña, me había apasionado era la pintura y cuando terminé Bellas Artes, a pesar de que hice unos trabajos que considero que son súper interesantes, mezclando técnicas de grabado láser, sobre espejo, trabajando con lentes, trabajando el tema de los ojos, que siempre también me ha apasionado, lo trabajé también en esas técnicas y el retrato, y el autorretrato. Sin embargo, después de eso, quise volver a retomar la pintura y ya cuando terminé mi carrera, que en la universidad pues nos enfocaban un poco más a lo contemporáneo, cuando ya terminé mi carrera y empecé mi proceso personal más sola, volví a la pintura porque pues siempre me había gustado y sentía que podía explorar más de esa técnica, hasta llegar a un punto en el que ya esté yo súper conforme de pronto y pueda retomar otros estilos, pero la pintura ha sido una pasión. Qué bien. ¿Y hay alguna pintura que te haya impactado, que tú hayas realizado, que te haya marcado, que digas ha sido súper significativa en un momento puntual o hay varias? No, yo creo que uno como que nunca termina de sentirse satisfecho con una obra, o sea, como que siempre siente uno que falta, que falta. Sin embargo, pues de cada proceso, de cada serie que he realizado, porque he querido como trabajar series para explorar una temática un poco más a profundidad, pues de cada una me queda como algo, algunas obras que me gustan más que otras, pero en general siempre creo que el proceso continúa y que no hay como un fin ahí. Está creciendo continuamente. Sí, sí. Eso es lo importante también de ella, ¿no? Ella es una artista totalmente consagrada, totalmente. Pero bueno, síguenos contando, generalmente de dónde nace tu inspiración, de dónde sacas como esa musa para pintar, de dónde proviene. Bueno, lo que más me inspira a mí es el ser humano y sobre todo la diversidad del ser humano. O sea, es un tema que me ha cautivado también incluso en la parte de la psicología del ser humano. Y pues me interesa explorar las formas de los cuerpos, las formas que nos hacen únicos a cada persona. Y por ejemplo, en la serie de los ojos, yo busco retratar ojos de todas las personas con esas características que hacen que ese ojo se identifique uno de otro. Y encuentro en cada ojo, en cada parte del cuerpo, que todos son universos únicos, diferentes, de colores diferentes, de formas, texturas diferentes. Y eso me parece maravilloso descubrirlo y poderlo representar en una pintura. Esta es una pregunta un poquito, pues, diferente. Pero, de pronto, si alguna de tus obras en general pudieran pronunciar palabras, ¿qué dirían sobre Patricia? ¿Tú, de pronto, qué piensas que podría decir una obra tuya? Esa pregunta nunca me la habían hecho. A ver, ¿qué dirían de mí? Dirían que soy una súper observadora, yo creo. Porque eso es lo que yo hago cuando voy a pintar. O sea, yo analizo mucho. Yo no pinto de memoria, por ejemplo. O sea, yo nada lo pinto de memoria, no me aprendo un rostro de memoria o los ojos y que los voy a hacer igualitos. No, yo siempre estoy observando y analizando cada uno, porque es que cada uno es un mundo diferente y cada uno tiene sus características particulares. Entonces, todos los ojos que tú vas a ver de los que yo pinto son absolutamente diferentes y todas las personas y todo lo que yo hago es parte de la observación y eso es lo que hace que cada obra sea única. Entonces, no, no me gusta... Y yo creo que es eso, soy una gran observadora lo que dirían mis pinturas. Sí. Es un detalle muy particular, ¿no? Porque hay artistas que son lo opuesto, ¿no? Sí, claro. Yo admiro todos los artistas porque es que el arte es... O sea, hay múltiples formas de expresión. Y uno no... Yo, por lo menos, no diría que el arte es solamente un artista es este y este y este. No. Es que todos tienen unas capacidades... Hay unos que son más creativos, hay otros que son de la imaginación, que se crean unos mundos imaginarios que no existen y los pueden crear. Yo, por ejemplo, no tengo esa capacidad tanto así. Hay otros que es como yo, que es más de la observación, de la naturaleza y poderlo plasmar. O sea, hay muchas formas de representación en la pintura y en otras áreas del arte y eso me parece maravilloso. Yo admiro a todos los otros artistas también que hacen otras cosas diferentísimas a las que yo hago. Es muy bonito. Patricia, una excelente observadora. Como esta entrevista también la van a ver otros artistas, ¿tú qué importancia le das a la academia, por lo menos desde tu experiencia que estudiste en ella, en el proceso creativo, en el proceso de lo que significa una carrera artística? Sí. Bueno, la carrera de Bellas Artes es súper importante porque tú aprendes de Historia del Arte, aprendes un poquito de cada técnica, entonces puedes al final elegir por dónde te vas. Y también porque la carrera de Bellas Artes te lleva hacia el proceso creativo, hacia crear, hacia encontrarte a ti mismo, hacia mirar realmente cómo vas a justificar o argumentar una obra. Entonces creo que todo eso es súper importante de la academia y sobre todo pues ya digamos, no tanto en la carrera de Bellas Artes, sino de pronto ya cuando tú te decides como en qué técnica vas a desarrollar tu trabajo, ya viene un nuevo proceso de aprendizaje. O sea, yo cuando terminé Bellas Artes y empecé a pintar, pues yo aprendí en la carrera lo muy básico de pintura, pero profundizar en la técnica es otro cuento. Entonces si yo ya voy a decidir ser pintora, pues tengo que empezar a estudiar más la técnica, más desde lo básico y pues ese ha sido otro proceso que he tenido que hacer por mi cuenta que en Colombia no es tan fácil porque acá no hay escuelas de solo pintura. O sí, como academias como Florencia, no sé, que hay como un proceso más complejo y más detallado de la pintura realmente. Pero cada uno pues decide hacia dónde se va y viene ese proceso de investigación que es particular. Generalmente, ¿cuánto demoras en una obra y cuál ha sido la obra que de pronto más te han mandado tiempo? Sí, pues eso a cada obra nos sorprende a uno diferente porque hay obras que pueden salirte muy rápido y hay otras que te toman más tiempo. ¿Y eso de pronto depende? Eso depende de, muchas veces también de tu estado de ánimo o muchas veces también porque hay algo que de pronto no te cuadra, del color, en algún momento. Yo, por ejemplo, como no trabajo de memoria, no trabajo procesos tampoco, siempre el mismo proceso no. Yo siempre estoy haciendo como... De repente hoy se me dio por pintar a Carbocillo todo el cuadro antes y después ponerle óleo o de repente lo empecé a pintar todo con óleo. O sea, no tengo un proceso específico de técnica, de realización de la obra. Me gusta estar experimentando un poquito y me guío mucho también de la parte emocional de cómo empezar un proceso. Entonces, a veces puede ser que dentro de ese proceso algo no me cuadró y me quedé ahí como más estanca. Entonces, hay cosas que salen muy rápido y hay otras que son más demoradas. Lo otro es la parte de... Yo creo que lo más demorado a veces es el proceso de definir qué es lo que voy a hacer. O sea, antes de empezar a pintar. Yo cuando empiezo a pintar como fui, eso va saliendo. Dentro de tu carrera, como cualquier otra carrera, siempre hay dificultades, ¿cierto? ¿Qué te ha hecho como luchar dentro de tu carrera artística? ¿Qué ha significado realmente un reto para ti? Pues a ver, a veces es difícil saber... Porque uno como artista, cuando quiere vivir del arte, pues de todas maneras uno necesita cierto reconocimiento, darse a conocer, mostrar el trabajo y la aceptación del público. Aparte de tener talento y una habilidad desarrollada que requiere tener. Entonces, y a veces también uno mide un poquito el éxito cuando vende, digamos, ¿sí? Como que uno dice, ay, vendí, entonces como que hay éxito. Pero no necesariamente eso es suficiente, ¿no? Y muchas veces pues eso hace que uno de pronto en algunos campos se vea de pronto frustrado, sienta que, ay, entonces ¿por dónde me tengo que ir? Sí, pero la verdad es que, pues uno como artista ojalá tuviera siempre la posibilidad de crear sin la presión de tener que vender. La cuestión económica. Sí, sí, porque el problema es que cuando tú tienes que vender, entonces tú quieres agradarle al público. Y eso hace que tu obra se pueda desviar. Se ve limitado más, es un poco la cuestión de inspiración natural del artista. Sí, se puede desviar hacia darle el gusto al otro y no tanto como seguirse por lo que uno quiere hacer. Yo he trabajado un poco también de todo un poco porque también necesito vivir del arte y necesito vender, pero también quiero seguir pues mis procesos creativos personales independientemente de vender o no. Entonces hay cosas que me inspiran un poco más hacia hacer un trabajo que no me importa si se vende o no. Es mi trabajo personal y hay otras cosas que las hago también motivadas, que me gustan, pero que también son un poquito motivadas hacia poderlas vender, que le gusten también al público. En tus pinturas, ¿qué estilos, qué artistas, de pronto qué movimientos sientes que han influido más en lo que tú haces? Pues mi obra se basa mucho en la fotografía. No me considero hiperrealista, pero sí mi obra está basada en los principios del hiperrealismo, que es basándose en la fotografía. Y de todas maneras pues hay otros estilos que me gustan y es un poquito como el expresionismo o el realismo espontáneo que se está manejando en esta época también un poco, el tema de los colores fuertes en rostros, en retratos. Y bueno, siempre la pintura clásica también me motiva, ¿no? Pero a partir de la fotografía yo parto mucho de la observación de la foto. Para conocer un poquito más de esa artista, ¿no? De esa persona que muchos admiramos, yo también te admiro. Para ti, ¿qué es lo más importante en tu vida que pudieras compartirnos a nosotros? Bueno, yo busco la tranquilidad, porque yo creo que todos tenemos un enfoque también como con objetivos alcanzativos. Y pues a mí me gusta trabajar y vivir tranquila, o sea, relajada. No quiero buscar con el arte hacer una producción como convertirme en una máquina que vivo, me levanto a pintar y pintar y pintar y pintar hasta la noche. No, o sea, para mí la pasión por la pintura es algo que me genere ese placer de hacerlo, pero también disfrutando otras cosas, o sea, disfrutando la naturaleza. Busco en este espacio, por ejemplo, en el que estoy ahora, que tengo mi taller dentro de la naturaleza, busco como esa paz que me da poder ver los árboles, poder ver el palizaje, todas esas cosas que me generan pues una vida tranquila y feliz. O sea, yo busco realmente estar como muy bien conmigo misma, con todo lo que me rodea y me alimento de eso, de cosas positivas, de cosas que me hagan sentir bien. Bueno, una pregunta también así como un poco diferente. Tú eres santandereano. ¿De pronto el temperamento santandereano se ve reflejado un poco en tus pinturas? ¿O qué opinas de eso? No, yo sí creo que las mujeres santandereanas tenemos una tendencia a ser, pues sí, ese temperamento fuerte que dicen, pero en mi caso pues no es tan marcado, en realidad no lo considero así y tampoco en mi pintura. Yo pues busco, como te digo, cosas muy, muy, muy que inspiren tranquilidad, que inspiren como algo, no sé, bonito, agradable, pero no es que manifiestes esa, de pronto, esa agresividad con la que nos tienen representadas a la santandereana, no, no, para nada. ¿En qué proyectos te encuentras y a futuro qué te gustaría de pronto compartir? Bueno, ¿tengo esto en proyección? ¿Quiero hacer esto? ¿Qué cosas vienen de pronto? Bueno, yo estoy trabajando en una serie, de pronto que tú la conoces, que se llama Las Bañistas, es una serie donde manejo el tema de la diversidad del cuerpo de la mujer y pues ahora estoy empezando con esta otra serie que es inspirada en una obra de Botero que es pues sobre las gordas y va a ser una, es una serie que va a ser únicamente de mujeres gordas. Voy a trabajar también, voy a ver si empiezo ya más adelante como proyecto a futuro y a involucrar un poquito también con la escultura y todo está enfocado hacia la parte de la diversidad del cuerpo, del cuerpo humano. Muy bien. Patricia es una persona que ha expuesto y tiene un recorrido ya muy importante dentro del arte. ¿Cómo ha sido esa pequeña experiencia en diferentes partes? Es poner también en el extranjero, es importantísimo. Sí, pues la pintura es un poco, cuando tú pintas como que no encuentras tampoco tantos espacios abiertos para la pintura porque hoy en día pues está el arte contemporáneo siempre como poniéndole un poquito de trabas a la pintura figurativa o al realismo, pero es interesante cuando yo hice mi primer viaje a Europa pues darme cuenta cómo la pintura figurativa sigue todavía desarrollándose y muchísimo. Y bueno, en el internet también uno encuentra grandes pintores realistas y con técnicas clásicas que siguen manejándose pues en el mundo del arte y es maravilloso poderse encontrar con estas personas. Entonces a mí de todos los lugares me ha gustado Barcelona, el Museo Europeo de Arte Moderno que hace actividades y eventos de arte figurativo y de realismo y me parece que ha sido como el lugar donde me he sentido más identificada y que quisiera como estar ahí todo el tiempo, no quisiera vivir allá en ese museo. Esto fue una experiencia muy bonita y bueno pues ahorita quiero seguir explorando pues también Estados Unidos acabo de participar en una feria en Miami y pues creo que Estados Unidos también está muy abierto hacia el arte y hacia la pintura y pues quisiera seguir explorándolo, apenas estoy como empezando por ahí pero me parece maravilloso. Expuse en España, expuse en Zaragoza, expuse en República Dominicana también en una feria y... ¿Y tienes de pronto alguna anécdota en cuanto a esas exposiciones? ¿Qué ha generado en ti? No, pues me ha gustado pues de todas formas la aceptación que ha habido de la obra Siempre hay de pronto nervios, ¿no? Esa duda de si será bien recibido, ¿no? Sí, claro, claro que sí pero es súper interesante y sobre todo ver también a los demás o sea, ver también a los otros artistas, a las obras que hacen los otros artistas siempre, siempre uno siente que debe dar todavía mucho más que todavía la obra está apenas en proceso es súper enriquecedor las experiencias afuera. Por último, de pronto aquellas personas que quieran conocer más de tu trabajo ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Bueno, con mi nombre, por Patricia Vesca en Google, pues ahí aparece un blog en el que estoy también en Instagram, Patricia Raya Piso Vesca y en Facebook, por Patricia Vesca Patricia, muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti